¡Aquí adentro, en la trinchera de todos los violadores! Así gritaban los encapuchados que ingresaron en la tarde del lunes al Alma Mater, exigiendo la renuncia de los docentes y funcionarios que han sido denunciados por acoso sexual. Agredieron verbalmente a las personas y posteriormente hicieron explosiones con papas bombas que obviamente generan un riesgo enorme para la comunidad que allí estaba presente. Los encapuchados causaron daños en varias oficinas de las facultades de arte y educación que debieron ser evacuadas junto al resto del campus. Ante esa situación tomamos la decisión como universidad de evacuar el campus, suspender el ingreso a las instalaciones de ciudad universitaria, convocar a un consejo académico extraordinario a primera hora de mañana y en segundo lugar, pues obviamente elevar la respectiva denuncia frente a la Fiscalía General de la Nación porque son hechos que atentan contra la integridad de nuestros miembros de la comunidad universitaria. ¡Y no vamos a encantar hasta que más todos se emocionemos ahora! Las denuncias por acoso sexual en contra de algunos docentes han sido interpuestas por estudiantes de las facultades de Derecho, Educación, Ciencias Exactas y Económicas, Ciencias Sociales y Humanas, Comunicaciones, Artes, entre otras.